Hola a todos, hoy os traigo una review de un pequeño juguete que sinceramente me ha encantado. Se trata de este primer modelo de dron de la marca Rystex que ha fabricado con el soporte de la famosa marca DJI. Aquí tenemos la caja, vamos a hacer un unboxing rápido para ver que viene dentro de la caja. Vemos que viene bastante bien protegido y la verdad que la primera impresión que tengo al sostenerlo es la de tener en las manos algo que realmente no es un juguete. Ciertamente se siente bastante compacto y aunque sí, que es muy ligero, ya os digo que la sensación es muy muy positiva. El acabado del dron la verdad es que es sencillamente muy bueno. Es un dron que está diseñado para ser controlado con nuestro smartphone o nuestro teléfono móvil. Y bueno, ahora vamos a ver a continuación cómo funciona y lo primero que quiero enseñaros de este pequeño dron vamos a meternos un poco en sus características. Lo primero que me gustaría reseñar es que la cámara es capaz de tomar fotos de 5 megapíxeles y grabar vídeo en HD a 30 frames por segundo. Vemos también que en su parte inferior tiene pequeños sensores que van a ayudar muchísimo a que el dron se establece. El dron dispone de dos sensores infrarrojos que utiliza para mantener la altura y una cámara cenital que utiliza para mantener la posición. Para ello necesitas que estés volando en una zona bien iluminada. El dron incorpora una batería de litio recargable de 1100 mAh y es capaz de darnos hasta 13 minutos de vuelo en condiciones óptimas. Algo la verdad que me ha gustado mucho es la facilidad de colocarla e insertarla dentro del dron, ya que simplemente se encaja en su interior y queda perfectamente fijada. Con esta pequeña maravilla vamos a poder volar a una velocidad máxima de 8 metros por segundo. Además viene acompañado con un pequeño manual con todas las indicaciones del fabricante y la verdad es que echándole un vistazo se ve bastante completo. En próximos vídeos os enseñaré cómo es el funcionamiento de este dron y veremos el vuelo y podremos comprobar cómo se comporta con viento. Bueno compañeros, espero que os haya gustado este vídeo o review y no olvidéis dejarme vuestros comentarios y vuestro like. ¡Gracias!